Maggie, yo sé que te gusta el oso, pero ¿no te daría lo mismo jugar con... ¡Esta cajita! Mira la cajita. ¡No, no, no! ¡Es mía! ¡Es mía! Necesitamos otra secadora. Marsh, debes odiarme por no tomar el dinero de Burns. No te odio. Estoy orgullosa de ti. Sí. Apoyaste a tu hija cuando más te necesitaba. Ay, gracias, Marsh.